Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarca. Inicialmente lo que podemos saber es que Betul está haciendo todos los preparativos porque sabe perfectamente que después de esta noche de boda le quitará la vida a su esposo, el señor Colac. Lo que vemos es que Betul ha ido a la cocina a prepararle a Colac un vaso de jugo de naranja, como le dijo aquel hombre, el cual le vendió el veneno. Le prepara el jugo de naranja, le coloca lo que le vendieron y se lo lleva a la habitación a Colac. Lo que vemos es que Colac, muy sorprendido por el acto que ha hecho Betul, le agradece y le dice que ella se está comportando como una muy buena esposa. Colac se acerca el vaso de jugo a su rostro, Betul piensa que se lo tomará, pero Colac voltea, lo nota y le dice que mejor debería de tomar un poco ella antes que él. A lo que vemos que Betul le dice que no quiere, este insiste y Betul le dice que no lo puede tomar debido a que eso le hace daño, pero vemos que Colac sabe perfectamente cuáles son los planes de Betul, por lo que una vez que ella se niega, vemos que Colac le dice que sabe perfectamente su plan de envenenarlo. Por esta razón o lo tomará ella o ella pagará las consecuencias. Vemos que Betul, muy asustada, empieza a desmentir lo que Colac dice y Colac nos lleva en su recuerdo a ver que antes de que se programara todo lo de su boda, había llegado aquel hombre que le había vendido el veneno a Betul y este hombre le contó a Colac lo que había sucedido, le había vendido un veneno a su futura esposa. Este le dice que no le reciba nada a Betul, especialmente bebidas. A lo que vemos que Betul está muy asustada y Colac la lleva a un cuarto que está secreto dentro de su casa. Vemos que Betul es llevada a este lugar y Colac le dice que ella se quería quedar con todo lo de su mansión, con todas sus pertenencias, pero ahora se quedará pero en esa habitación viviendo, porque ese será de ahora en adelante su nuevo lugar. Lo que vemos es que Betul, muy asustada, empieza a llorar y a suplicar de que Colac no le haga lo que le está haciendo. Mientras que vemos que Abdulcair, por su parte, está ya a salvo después del disparo que recibió por Bajar. Bajar se sienta al lado de su hermano y le pide perdón por lo que hizo. Le dice que está muy arrepentido, que realmente no debió de haberlo provocado diciéndole que le disparara, porque él, en el estado de salud mental en el que se encuentra, no puede controlar estos impulsos. Sin duda alguna, Fusun, después de haber presenciado lo que pasó entre Abdulcair y Betul, se encarga de contarle a todas que realmente lo que pasó no fue un secuestro, que Betul se fue por voluntad propia con Abdulcair y que al parecer entre estos dos hay algo. Fusun, por su parte, asegura de que al parecer todo esto que está pasando a Betul realmente es parte de lo que podría ocasionarse debido a que al parecer ha tenido romances con Abdulcair. Mientras que todos en Kukurova ya ruendan con la noticia de lo que ha pasado entre Betul y Kolak. Pero sin duda alguna, para Zuleya y para Lutfiyar, no hay más en este momento de que preocuparse que la salud de Fikre. Mientras que están allí esperando un milagro, ha llegado uno. Y este es Hakann, con el Dr. Dubon, quien es el personaje que va a operar a Fikre. Vemos que este ha hablado con el Dr. y lo ha traído desde sus vacaciones para que opere a Fikre. Lutfiyar está inmensamente agradecida con Hakann. Mientras que Hakann dice que ya no tiene nada más que hacer, así que se marchará. Pero Zuleya sale detrás de él y habla con Hakann. Le dice que ellos dos realmente se merecen otra oportunidad. Debido a todas las situaciones y lo que ha demostrado él de ser de tan buen corazón, Zuleya desea poder estar a su lado. Por lo que hemos podido presenciar que Zuleya y Hakann terminan haciendo las paces debido a lo que ha sucedido. Para Hakann ya no habrá posibilidades de irse de Kukurova. Zermín, muy preocupada por no saber noticias de Betul, debido a que Betul debía de haberle comunicado si había logrado o no lo del señor Kolak. A lo que podemos ver que, por su parte, Betul encerrada allí, Kolak la maltrata y la trata muy mal, diciéndole cosas ofensivas y dejándola encerrada, donde le dice que ese será nuevamente su hogar. Mientras que Betul se queda allí, sin duda Zermín visita la casa de Kolak. Para poder obtener noticias, vemos que le dice a Kolak cuando estaba sentada allí, después de que Kolak llega y ella se asusta, que realmente se asusta porque sencillamente no pensó que él bajaría a recibirla. Pero Kolak sabe la razón de por qué lo hace. Zermín estaba enterada de los planes de Betul, a lo que podemos ver que después de lo que ha pasado, Kolak le dice a Zermín de que hará pagar a su hija por todo lo que le hizo. Sencillamente él se enamoró y le entregó su corazón puro a ella, pero ella se quiso burlar de él y hacerlo añicos, así que por lo tanto ellas dos pagarán el daño que le han causado. Y saca a Betul a empujones de su casa. Atul Kair despierta y una vez que despierta, sus hombres hablan con él. Este pregunta por Betul, a lo que sus hombres le dicen que Betul, lamentándolo mucho, lo dejó en el hospital una vez que lo operaron y se terminó marchando. Atul Kair se da cuenta que realmente el amor que Betul decía sentir por él no era tan grande como el que él sentía por ella, por lo que sin duda alguna se siente decepcionado. Lo que vemos es que por su parte, Hakan intenta mantenerse al lado de Lutfiger y de Zuleya mientras que todo pasa. Vemos que han dado la noticia de que Fikre ha salido muy bien de la operación, pero Lutfiger tiene que asumir su cargo como alcaldesa. Sin duda alguna es importante para Kukurova. Mientras que todo esto sucede, lo que vemos es que Zuleya y Hakan, pues tienen una conversación donde Hakan desea que Zuleya y él puedan continuar tomados de la mano sin vergüenza alguna delante de la gente que los rodea. Pero para Zuleya no es fácil debido a que Hakan aún mantiene relaciones con Atul Kair. En la mansión Yaman, la tensión se vivía después de lo sucedido con Fikre, entre Fadik y la otra mujer de servicio. Lo que podemos ver es que Fadik está muy molesta con ella porque realmente las cosas no están saliendo como ella ordena, así que terminan teniendo un fuerte problema en el cual su esposo Rashid interviene para poder evitar de que allí pase algo mayor. Mientras que lo que podemos ver es que por parte de Gafur intenta consentir a los niños mientras que los adultos se encuentran fuera de casa. Vemos que Zuleya se ha entrevistado con el fiscal al cual le dice que realmente siente que el accidente que tuvo Fikre fue provocado y sería provocado ¿por quién? Por nada más y nada menos que por el señor Colac. Sabemos perfectamente que Colac tenía problemas con Fikre, a lo que esto que ha sucedido terriblemente ha hecho de que Fikre tenga este terrible accidente. Vemos que el señor fiscal está convencido de que encontrará las pruebas para inculparlo mientras que Hakan visita a Dulcair en el hospital. Una vez que llega al hospital este habla sobre cómo se siente y realmente lo que ha vivido en este momento la desilusión más grande del amor debido a que realmente lo que ha pasado con Petul. Sabemos perfectamente que a Dulcair estaba inmensamente enamorado de ella. Así con esto finalizamos. Adiós.